Hoy le decimos al Señor desde lo más profundo de nuestros corazones, aumentanos la fe, porque la fe, has de saberlo, es don, pero también la fe es respuesta a ese don. Por eso, el día de hoy que le decimos al Señor que aumente nuestra fe, lo que le estamos pidiendo es que aumente nuestra capacidad de creerle a Él, de no solo creer en Él, sino también de hacer caso a su palabra, pedirle al Señor que aumente nuestra fe, es pedirle, Señor, estate más presente en mi corazón para que pueda yo ver la vida, verme a mí mismo y ver a mis hermanos como Tú nos ves, con inmenso amor de Padre, con infinita misericordia. Soy el Padre Marcelo. Este es el Minuto del Evangelio. El Señor te bendice.